Hello, my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y bueno, nada, hoy vengo a escuchar a Rosalía cantando La Llorona. Vamos a ver qué nos trae Rosalía hoy. Antes de empezar a escucharla, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño. De verdad, de verdad que sí. Y aparte que la gratitud nunca está de más. Bueno, nada, vamos directo a escuchar a Rosalía La Llorona. Llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores del campo santo. Se cortó el cabello, Rosalía. Se lo pintó. Cambió. Estoy anulada, estoy así, pegadísima. Tengo escalofrí en todo el cuerpo. La verdad que Rosalía tiene una voz demasiado hermosa, demasiado hermosa. Yo necesito regresarlo. Discúlpenme. Levanto al río, llorona, llorona, llévame al río. Ay, en mi llorona, 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 llévame al río Taparme con tu raboso, llorona, porque me muero de frío Taparme con tu raboso, porque me muero de frío Oh, no sé qué tiene, las flores llorona, las flores del campo santo No sé qué tiene, las flores llorona, las flores del campo santo Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando la mueve el viento, llorona, parece que están llorando Oh my god Oh my god Wow, 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 que todo lo que hace Rosalía es una locura, no sé Ella tiene mucha pasión, de verdad que, no sé Tiene una cara muy dulce, no sé, todo Me encanta, me encantó, me encantó Improvisado, no necesito mucho Hubo una parte donde le metió voce doble Eso es, autotune, creo que se llama, ¿no? Autotune No sé, no sé Creo yo, para hacer un efecto de voces doble, triple No sé cómo se dice, no sé No soy, en ese aspecto no conozco Pues, así que no voy a decir mucho Porque no voy a hacer que se sientan ofendidos O algo así, en realidad no es mi intención ofender a nadie Solamente me pareció que ese pedacito Pero no lo estoy diciendo a mal Sino que quedó muy bueno, ¿me entienden? Y todo es improvisado, miren todo Es sumamente improvisado Me encantó, me encantó, me encantó No necesita más, no necesita más O sea, toca, canta Compone, hace muchas cosas a la vez Es hermosa, es hermosa Nada, espero que hayan pasado un buen rato a mi lado Escuchando este tema, La Llorona Rosalía, hermosa, impecable, como siempre Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video Con más buena música, más buena vibra Y dale, Llorona Llorona, llorona, llorona Llévame al río Taparme con tu rabo Soy olorona, porque muero de frío Taparme con tu rabo Soy olorona, porque muero de frío No sé que tiene las flores, llorona Ahí es donde les digo, eh No sé que tiene las flores, llorona Ese pedacito es el que les estoy comentando Y no se oye mal para nada Sino que se ve que tiene ese efecto Las flores del campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Que están llorando Bravo Bravo, 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 bravo Am...